¡Hola! Yo soy Elo y en este video te voy a hacer una guía, bueno no sé cómo llamarlo, más bien un tier list de las mejores quirks que hay en el juego actualmente. Tengan también en mente que las quirks están en constante cambio, ¿ok? Hay veces en las que hacen unas quirks más fuertes, hay veces en las que hacen quirks más débiles y en este video les voy a dar las mejores quirks en mi opinión, en mi criterio, en cuanto a daño, ¿ok? Este video lo voy a hacer en dos partes, uno que se va a dividir en las mejores quirks para daño y otro video de las mejores quirks para utilidad, o sea para que hagan su equipo para conseguir más dulces de Halloween, más drops de medallas, más suerte en los equipos, ¿vale? Les voy a hacer ahorita un tier list de lo que son las quirks de daño, ¿ok? Para esto ya tengo que ir preparado, aquí ya tengo lo que hacen las quirks míticas, ¿ok? Las quirks míticas no te dicen exactamente las estadísticas, lo que te dicen es que esta unidad es extremadamente suertuda, esta unidad hace más daño, o sea, no te dicen las estadísticas que te incrementa cada quirks mítica. Para esto tengo esta tablita, ¿ok? Primero, antes de hacer el tier list que aquí lo tengo ya preparado, les voy a explicar lo que hace cada una, ¿vale? Leprechaun, ya sabemos, bueno, no me voy a meter mucho a fondo Leprechaun, las que son de utilidad, porque esas pues ya sabemos que las usamos en un equipo de utilidad que va a ser en el siguiente video. Entonces, Leprechaun para unidades de suerte, Mythical para unidades de drops, ¿ok? No nos interesan mucho las estadísticas. Ahora sí, las buenas, las que voy a explicar en este video. Sniper, para mí Sniper es de las mejores actualmente de las habilidades míticas, perdón, de las pasivas, de las quirks míticas. Sniper en promedio, bueno, la probabilidad de que te salga es .33, ¿ok? Que en promedio vas a necesitar 303 reroles, ¿ok? Para que te salga un Sniper. Es un promedio, puedes tardar más, puedes tardar menos, ¿ok? Esto es como el promedio, no es necesario que en 303, ¡pum! Ya te salió, ¿ok? Te puede salir mucho después o muchísimo antes, ¿correcto? Entonces, ¿qué hace Sniper? Bueno, Sniper nos da 1.2 de daño, nos da 60% de probabilidad crítico y nos da 100% de daño crítico, ¿ok? Nos está dando bastante daño crítico la probabilidad de crítico. Básicamente, esta es una quid que hace que todos tus golpes hagan bastante más daño por la probabilidad de crítico. Nos da 60% y si la combinamos con una skin, nos puede dar muchísimo más probabilidad de crítico, ¿ok? O sea, la mayoría de tus golpes van a ser críticos y con la ventaja que te da 100% de daño crítico, está muy buena. Para mí es una de las mejores actualmente, ¿ok? La otra mítica es Gigante. Gigante me la preguntan mucho porque en papel se ve muy bien. Todas las míticas tienen la misma probabilidad de que te toquen, ¿ok? Aquí aparece. Entonces, Gigante, aquí en papel se ve muy bien. De que dices, bueno, me da 2.5 de daño y 20 de daño crítico. ¡Guau! ¡Qué padre! Pero nos está quitando 0.8. Tenemos 0.8 de velocidad de ataque, ¿ok? Entonces, si nosotros fuéramos a hacer 10 golpes, la unidad estaría haciendo 8 golpes, ¿ok? Con la velocidad de ataque que tiene aquí. Entonces, ¿esto por qué nos afecta mucho? En papel se ve bien, pero ya en el juego esta mítica no es tan buena. ¿Por qué? Bueno, porque esto que tiene aquí nos está quitando bastante, bastante daño, ¿ok? ¿Por qué también nos quita uno? Pues obviamente el golpe nos quita golpes. Y la otra es que nos quitaría velocidad para cargar la habilidad. Eso es el mayor defecto que yo le veo. Las habilidades cargan en 15 golpes. Entonces, esta habilidad nos estaría quitando unos 3, casi 4 golpes. Tardaríamos unos 3, 4 golpes más para cargar la ulti. Y este juego se basa mucho en las habilidades. O sea, sí, las habilidades, las definitivas, afectan mucho para tu daño, ¿ok? Entonces, Gigante, esto es lo que hace y estas son sus estadísticas, ¿vale? Arc Maze, Arc Maze, la misma probabilidad, 33%, .33%, 303 rerolls, nos da 1.5 de daño. Pero Arc Maze, la magia que tiene es que nos da 2 de daño de habilidad, ¿ok? Entonces, tu ulti, si supongamos tu ulti o tu habilidad fuera a ser 1 millón de daño, ahora va a ser 2 billones de daño. Y otra cosa, nos da más 20 de Ability Charge. ¿Esto qué significa? Bueno, que tu habilidad va a cargar mucho más rápido, ¿ok? No recuerdo muy bien, creo que la habilidad te carga con 4 o 5 golpes. En fin, esta habilidad está también nerfeada. Antes estaba mucho más fuerte. Pero está decente aún. O sea, si te sale cualquier amítica, todas son decentes, ¿ok? Nos carga la ulti más rápido. La ulti da mucho más daño. Nos da un poquito de daño extra. Y por lo que más usamos esta habilidad es porque la habilidad que tiene el personaje, la ulti, carga mucho más rápido y da daño extra, ¿correcto? Entonces, esta otra que dice Asesino. A ver. Asesino lo que hace es... Para mí, Asesino es también de las mejores míticas. Porque, bueno, Asesino de entrada nos da 1.5 de daño. Está muy bien el daño que nos da. Nos da 20% de probabilidad crítico. Y aparte, lo más bonito de esta Quirk mítica es que nos da de daño 1.5 extra contra jefes. Ese daño solo aplica contra jefes, ¿ok? Y aparte nos da 1.5 de velocidad de ataque y 2 de velocidad de movimiento, ¿ok? El 2 de velocidad de movimiento está muy bien. A mí me encanta que las unidades lleguen rápido. Odio que tarden pegándole a los monstruos porque, a fin de cuentas, pierdes más tiempo en los raideos, ¿ok? Entonces, aquí, ¿cuál es mi combinación perfecta? Yo te recomendaría Sniper y Asesino. ¿Por qué? Bueno, obviamente te dan buen daño y todo eso, ¿no? Pero lo que yo más me fijo aquí es que Sniper tiene 60% de probabilidad crítico, ¿ok? Seguido de que Asesino tiene 20% de probabilidad crítico, ¿vale? Y aquí ya tienes 80% de probabilidad crítico. Si, por ejemplo, lo combináramos con un Skin Perfection que te da 15% de probabilidad crítico, estarías teniendo 95% de probabilidad crítico. O sea que, básicamente, todos tus golpes harían daño crítico, ¿sí? Daño crítico lo puedes poner para que te dé 3 veces el daño crítico en las estadísticas, donde le pones los tokens. Y, aparte, con Sniper te está dando más 100% de daño crítico. O sea, el doble de daño crítico. Entonces, con estas dos estarías consiguiendo todos tus golpes serían daño crítico. Tus críticos hacen mucho más daño. Le haces más daño a los jefes y te da más velocidad de ataque, ¿ok? Para mí, Sniper Mythical es la mejor combinación de míticos para daño, ¿ok? Otra combinación que también estaría bien sería Sniper Gigante. Sniper Gigante también queda bien porque esa también tiene probabilidad crítica. Pero yo preferiría Sniper Asesino porque te ayuda más con los jefes, ¿ok? Te ayuda bastantito más con los jefes. Y los jefes son los que más tardan, son los que más vida tienen, ¿ok? Yo te combinaría Sniper Asesino. Para mí es la perfección en lo que es las quirks míticas. Sniper Gigante no está mal. Sniper Archmage tampoco está tan mal. Pero no me encanta aquí esto, la verdad. Archmage yo no me gusta ahorita nada. Yo no la pondría en ningún caso, ¿vale? Asesino Gigante también está bien. Pero la perfecta, perfecta sería Sniper Asesino, en mi opinión, ¿ok? Es lo que yo hago y lo que yo recomiendo. Porque si te tienes muchísimo... Ya te expliqué por qué tienes muchísimo más daño, ¿ok? Ahora sí, ya aquí tenemos estas. Si tienes Archmage Gigante, está bien. Si no tienes muchas medallas, no las cambies. No es como que fueran malas. Simplemente no son las mejores, ¿ok? En mi opinión, ¿vale? Entonces, las quirks cósmicas, ¿cuáles vienen siendo? Bueno, es Black Hole y Celestial. Estas tienen .025 de probabilidad de que te salga. Cada una, ¿ok? En promedio necesitas 4000 roles para que te salga un Black Hole. Puede ser más, puede ser menos. Ya sabemos qué es probabilidad. Black Hole te sirve más en general. ¿A qué me refiero con general? Bueno, que te sirve en cualquier caso. Te da 2 de daño, 30% de probabilidad crítico, 1.5 de velocidad de ataque, 3 de velocidad de movimiento y 1.5 de daño de habilidad. O sea, es como que te ayuda en todo. Te da de todo esta habilidad, ¿ok? Y Celestial lo que hace es que te da un 1.6 de daño, menos que Black Hole. Te da lo mismo de probabilidad crítica, 30. Pero esta lo que tiene es, te da 2 de daño extra a los jefes. El doble de daño extra por 2, ¿ok? Entonces, esta nos ayuda bastante contra los jefes. Y aparte nos da 2 de velocidad de ataque y velocidad de movimiento por 4. Si tienes velocidad de movimiento por 3, te transporta a las unidades. O sea, no tiene nada que ver eso. La verdad, la velocidad de movimiento no es lo que buscamos. Entonces, obviamente la mejor combinación en el juego es Black Hole y Celestial. Pero claramente es muy difícil de conseguir. Black Hole y Celestial es, por ejemplo, esta unidad de aquí. Que tiene Celestial y Black Hole. ¿Vale? Entonces, la mejor combinación obviamente es Black Hole y Celestial. Si ustedes tienen, por ejemplo, un Black Hole. Bueno, lo pueden combinar con Sniper. Yo lo combino con Asesino. Para mí, así es como yo lo veo. Black Hole es Sniper. Sniper es la versión chiquita de Black Hole en cuanto a daño, ¿ok? Y Celestial, Asesino, perdón, es la versión chiquita de Celestial. Entonces, si se fijan, Sniper, Asesino es la mejor combinación. Black Hole, Celestial es la mejor combinación. Si tú tienes Black Hole, yo te recomendaría de segunda Quirk buscar Asesino. Ya que la tengas, te pones a buscar Celestial, ¿vale? Para que tengas este daño extra. Si tienes Celestial, tú buscas Sniper. Tienes uno con Celestial, la segunda Quirk es Sniper. ¿Sí me expliqué eso? Black Hole, Celestial, la mejor combinación de Quirks. Mayor daño. Sniper es un Black Hole chiquito. Asesino es un Celestial chiquito, ¿ok? Black Hole lo puedes combinar con Asesino. Black Hole lo puedes combinar con Sniper. Black Hole, la verdad, no hay error si lo combinas con cualquier otra mítica. Yo te recomendaría Asesino porque es mi preferencia, ¿vale? Celestial, lo mismo. La puedes combinar con cualquiera de estas míticas de daño, ¿ok? Lepre Cognitive, recuerden que son utilidad. Esas las cubro en el siguiente video, ¿ok? Ahora sí, vamos a hacer el Tier List de las Quirks, ¿ok? De cuáles son las que yo recomiendo que son mejores, las que yo te digo. Bueno, estas para mí son las S. En la S, obviamente, voy a poner Celestial porque es la Cósmica y Black Hole. Para mí, estas dos son las Quirks de daño, ¿ok? De daño, no estoy tomando en cuenta ninguna otra Quirk, ¿ok? Para mí, estas dos son las mejores, ¿ok? En la A, yo voy a poner Asesino y voy a poner Sniper. Sí voy a ser muy quisquilloso aquí con las Quirks que yo te doy. Muchas personas te pueden poner Arc Mage aquí, te pueden poner Gigante aquí. Para mí, no están en ese Tier List porque yo las cambio, ¿ok? Entonces, yo no te puedo decir algo que yo no haría. Yo no te digo, bueno, están igual que Sniper o Asesino. Para mí, estas dos son A, un sólido A. Arc Mage y Gigante. Arc Mage yo lo pondría en Tier B porque, aunque es bueno, usualmente lo vas a cambiar por cualquiera de estas cuatro, ¿ok? Gigante también lo voy a poner en Tier B. Yo siento que es lo mismo que Arc Mage. En papel, Gigante suena muy bien, o sea, 2.5 de daño, 20 de crítico. Pero la velocidad de ataque nos afecta mucho, ¿ok? Entonces, algo que sí no hagas es que combines Arc Mage con Gigante, por ejemplo. Aunque te puede beneficiar bastante la carga de habilidad, yo te recomendaría combinarlos de una forma distinta. O en sí, cambiarlos y tener Sniper y Asesino. Ahorita las habilidades están un poquito, no sé, siento que no hacen tanto daño. Bueno, hace ratito Arc Mage era la mejor Queer. Es raro porque era mejor que Black Hole. Entonces, la nerfearon mucho, ¿ok? Estas son las que yo dejaría en Tier B. Tier S, Celestial, Black Hole, Tier A, Asesino, Sniper, Tier B, Arc Mage, Gigante. No son malas, ¿ok? Todas estas no son malas. Simplemente, yo tengo estas prioridades porque siento que hacen más daño, ¿ok? Y ya se ha comprobado que Gigante sabe muy bien en papel, pero no tiene mucho daño, ¿ok? Entonces, estas son las que yo te pondría de daño, ¿ok? Ahora, lo que es Leopard Cognitive, sí te dan un poquito de daño. Si no tienes otra de estas, las puedes dejar, o sea, no pasa nada. Pero estas recordemos que las vamos a usar de utilidad, ¿ok? Yo las voy a poner en C, lo voy a poner junto a Fast 3, Strong 3. Esta botita te da más velocidad de ataque. Strong te da más daño. Y las voy a poner iguales porque estas las vas a usar para unidades de... ¿Cómo se llama? De... De utilidad, perdón. Esas, pues es para lo que las vas a terminar usando, ¿ok? Para personajes de utilidad. Pero las voy a dejar aquí porque te dan algo de estadísticas de daño, ¿ok? Y yo voy a poner aquí Fast 3, Fuerza 3, Sorcerer 3. Esto pues nos da más habilidad, el daño de la habilidad. Obviamente en la D no voy a poner... Lo que voy a poner en D es esta, ¿sí? La de críticos. Esta, Acuracity, creo que se llama. Esta la voy a poner nivel 3. En el último, esta sí ni la agarren. Esta te da más probabilidad de crítico, pero... Como ya tenemos todas estas que nos dan por habilidad de crítico. Nos dan daño extra, velocidad de ataque. Todas estas son mejores, ¿ok? Entonces, esta la voy a poner al final porque la verdad no hace nada, ¿sí? Teleport. Teleport me han dicho que sí es buena. Yo no la considero para nada buena. Te da velocidad de movimiento, te transporta a las unidades. Pero esta es... Teleport hace lo mismo que Black Hole y Celestial. Te transportan a las unidades, ¿sí? Esta no te bufea nada más, más que la velocidad de movimiento. Entonces la voy a poner en D. Porque la verdad no te ayuda en sí al daño. Te ayuda a que te transporta. Pero Black Hole y Celestial ya lo tienen. Entonces no nos sirve mucho, ¿ok? En Genio 3, pues obviamente nomás es para levelear. Estas de Reach, todo esto lo estoy poniendo aquí porque... Estas pues no entran en la categoría de daño, ¿ok? Esto lo vamos a ver en las de utilidad, ¿vale? Estas las vamos a poner en utilidad, que va a ser el siguiente video. Entonces, ¿cómo quedó el Tier List? Número 1. Si puedes conseguir Celestial Black Hole, ya lo he dicho en los videos. Consíganlos en unidades cósmicas. Que las unidades cósmicas son unidades que no van a cambiar en un buen rato, ¿vale? Asesino y Sniper es muy buena combinación. Combinación, yo las pongo por debajo de Celestial y Black Hole, ¿vale? Yo siento que Sniper es como un Black Hole chiquito. Y Asesino es como un Celestial chiquito. Arkmish Gigante son buenas. Pero yo las cambiaría por cualquiera de estas, ¿vale? En la C dejamos Velocidad al 3, que te da más velocidad de ataque. Sorcerer, que te da el daño de la habilidad. Y Fuerza al 3, que después te bufea el daño, ¿ok? Te da bastantito daño extra. Tiff y Leprechaun los dejo aquí meramente porque sí te dan un poquito de daño. Velocidad de ataque, aquí te dan daño. Entonces, las dejo ahí nomás por eso. Acura City al 3 te da probabilidad de crítico, pero nomás eso no te da daño. Teleport te transporta a las unidades, que no es muy útil, no te da nada de daño extra. Digo, lo que es este Black Hole y Celestial ya te dan esa velocidad de movimiento. Igual te transportan a las unidades. Genio 3, pues te ayuda a mejorar, a levelear unidades. Bridge 3 te da más oro. Collector te da más drops y Loki te da más suerte, ¿ok? Yo tengo estas Quirks así ordenadas. Si tienes el Arc Major Gigante, no está mal. Si no las quieres cambiar, no las cambies, no pasa nada. Asesino y Sniper serían las mejores. Yo te les recomendaría estas dos. Pero sí, recuerden que esta Tier List puede cambiar. Ya si cambia yo a la otra Tier List porque la verdad los Quirks los van ajustando bastante. Los van cambiando, van ajustando cosas, detallitos y van arreglando estas cosas. Van haciendo Quirks más fuertes y todo eso. Ahorita me parece bien cómo están las Quirks. O sea, se me hacen balanceadas. Pero así yo dejaría la Tier List. Esto lo voy a enviar al grupo de Discord, ¿vale? Yo voy a enviar esto al grupo de Discord para que vean el Tier List. Aquí en el grupo de Discord también tengo lo que es la tablita para que vean las unidades. Y también tengo la tablita de las cósmicas, que eso lo expliqué en el video pasado, ¿ok? Y este ha sido el video por hoy. Ojalá les haya servido. Aquí solo expliqué las Quirks de daño. Bueno, si llegan a cambiar voy a hacer otro video explicándolas. Pero por el momento esas son las que yo te recomendaría tener. Las que siento que son más útiles. Y las combinaciones también te las comenté ahí. Y ya voy a hacer otro video hablando específicamente de las Quirks que son de utilidad. Dan suerte. Te dan más cosas en el juego para progresar más rápido en cuanto a la velocidad que obtienes cosas, ¿ok? No al daño, sino a la velocidad que obtienes cosas, ¿ok? Esto ha sido todo por el video. Ojalá les haya servido, ya haya quedado un poquito más claro lo que son las Quirks. Ah, ah, ah. Les voy a dar aquí un extra para los que se quedaron al final. Los talentos, ¿ok? Si ustedes están roleando talentos. Si ya tienen Black Hole o Celestial, la velocidad no importa. La velocidad no importa en absolutamente nada. Porque ya te transporta las unidades. Eso es velocidad de movimiento, no de ataque, ¿ok? El daño triple S es muy bueno. Si tienes SS, el triple S te da daño de 30% extra, ¿sí? Si tú tienes daño SS, te da 29.7%. O sea, solo tiene .3% de diferencia. Entonces, si tienes una S o doble S o triple S, son igual de buenas. Obviamente que si quieres una unidad top tier, o sea, como Gon o algo así que ya quieres mejorar 100. Si buscan la triple S, pero no hay mucha diferencia. Y lo que es Speed, la verdad es que esa no importa cuando tienes Black Hole o Celestial, ¿ok? Entonces, esto ha sido todo por el video. Espero les haya servido. Intenté hacerlo un poquito más explicado ya que vean todas las habilidades, todo el daño que hacen. Porque si me preguntan qué hace Celestial, qué hace otra habilidad. Ya en este video ya está todo cubierto. Si dejé algo ahí que no expliqué o tienen alguna duda, lo pueden dejar en los comentarios. Yo respondo todos los comentarios. Y espero les haya servido. Muchísimas gracias por haber visto el videíto. Nos vemos ya en la próxima. Yo soy Elo y me despido. Adiós.